¿Qué pensarías si te dijera que alguien se robó una playa? Extraño, ¿verdad? Tienes mi respeto, Stark. En el día de hoy verás 10 cosas extrañas robadas, desde 160 mil dólares en queso jamaicano hasta el cerebro de Albert Einstein. El día de hoy echaremos un vistazo a las 10 cosas más extrañas que jamás hayan sido robadas. Número 10. Playas enteras. En julio de 2008, una playa entera fue robada ancora al Spring Jamaica. 500 camiones cargados de arena blanca desaparecieron en la región de Trilliguae. El tramo costero de 400 metros de largo se convirtió en la pieza central de un complejo reciente desarrollado. El robo de la playa detuvo los planes de desarrollo e incluso llamó la atención del primer ministro de Jamaica, en ese momento Bruce Goulding. Se formularon preguntas sobre cómo se podrían transportar 500 camiones de arena fuera del área. La policía realizó pruebas forenses en las playas a lo largo de la costa para ver si se podía identificar algo de la arena faltante. Sin embargo, después de una investigación exhaustiva, no se realizaron arrestos. Algunos lugareños sospechan del juego sucio, alegando que la policía local jugó un papel muy importante en ese asalto arenoso. Número 9. 200 calabazas. En los días previos a Halloween 2016, cuatro ladrones robaron cerca de 200 calabazas de un puesto en la carretera de Nueva Jersey. En las imágenes vemos a cuatro hombres encapuchados y enmascarados cargar las calabazas en un automóvil. Los ladrones de calabazas alianaron la granja familiar tres veces en una noche. El propietario estimó que las calabazas faltantes valen más de 2.000 dólares y en ese momento estaba apreciando una recompensa de 1.000 dólares por su devolución. No se sabe si los ladrones de calabaza fueron atrapados alguna vez. Número 8. Queso jamaiquino robado. A finales de 2016, su nombre fue arrestado por robar queso jamaiquino con un valor de 160.000 dólares. Según un estudio de 2011 realizado por el Centro de Investigación Minorista de Reino Unido, el queso es el alimento más robado del mundo. Número 7. Pingüino robado. En mayo de 2012, tres turistas británicos se despertaron en su apartamento para encontrar un pingüino caminando por su sala de estar. Los tres hombres que estaban en Australia con visas de trabajo interrumpieron en el parque de atracciones local SeaWorld y robaron un pequeño pingüino llamado Dirk. Durante su audiencia en la corte, les dijeron al magistrado Brian Cook que habían bebido 1,5 litros de vodka la noche anterior. El macho. A la mañana siguiente, cuando se dieron cuenta de lo que habían hecho, intentaron liberar al pingüino en una vía pluvial cercana. Afortunadamente, el pájaro fue visto por una pareja que pasaba a quienes alertaron a la policía de lo que sucedía. Luego, Dirk fue devuelto a SeaWorld ileso por su desgracia. Número 5. 55 Oscars robados. En el periodo previo a los premios de la Academia de 2000, se robaron 55 estatuas de Oscar en una vía de ataque de Roadway Express. ¡Demonios, God! ¡Eres realmente un genio! Willy Pulger, de 61 años, descubrió varias cajas en un callejón que contenía nada más y nada menos que 52 de los Oscars desaparecidos. Pulger fue recompensado con nada más y nada menos que 50.000 dólares y dos boletos para los premios de la Academia. En un extraño giro, el hermano de Pulger fue acusado de asesorio por robo y recibir bienes robados. Dos empleados de Roadway Express también fueron arrestados por el robo de las 55 estatuas. Pulger supuestamente pasó una prueba de detector de mentiras antes de recibir su recompensa. Número 4. Puente robado en Rusia. En enero de 2008, los ladrones lograron desmantelar un puente de 200 toneladas en la zona rural de Kaskibor. ¡Eso sí es The Gunsters! ¡The Gunsters! El puente perdido se descubrió cuando los trabajadores de una planta de calefacción local descubrieron que su única ruta de trabajo había desaparecido por completo. Los investigadores policiales dijeron que los ladrones atacaron en la noche, desmantelando el enorme puente en cuestión de horas. Dijeron que los ladrones probablemente tomarían el acero y otras materias primas para venderlas como chatarra. Un portavoz dijo que el costo de reemplazar el puente probablemente sería 10 veces el valor de los materiales robados. Número 3. 18 millones en jarabe de arce robados. En una escala de las cosas más extrañas jamás robadas, esto es justo allí. De 2011 a 2012, tres hombres lograron robar 2.700 toneladas de arce por un valor de más de 18 millones de dólares en un almacén de Coabé, Canadá. En el transcurso de un año, los hombres ganaron discretamente cientos de barriles de jarabe. El robo no se conoció hasta que un inventario de rutina reveló que faltaban las cosas dulces. Uno de los hombres fue sentenciado a 8 años de prisión, le confiscaron más de 600 mil dólares y lo multaron con al menos 9.4 millones de ellos. Se le ordenó devolver el dinero en 10 años o arriesgarse a que su tente se aumentara a 6 años. Los otros dos hombres involucrados en el atraco recibieron 2 años de cárcel, servicio comunitario y 3 años de libertad condicional. Número 2. Cerdos robados. En agosto de 2011, un granjero en Minnesota se despertó y descubrió que habían robado 594 cerdos de la granja de su familia. Los ladrones operaron al amparo de la oscuridad realizando numerosos viajes por un largo camino de tierra. En ese momento, los granjeros ganaban cerca de 200 dólares por cerdo y se creen que los ladrones de carne de cerdo habrían vendido su carga a un matadero casi de inmediato. Un portavoz dijo que el problema con el robo de cerdos es que todos se ven muy similares, por lo que los ladrones pueden mezclarlos en un grupo de cerdos existentes y escapar fácilmente del crimen. Número 1. El cerebro de Einstein. Esta cosa es real, hijo. El 18 de abril de 1955, alrededor de la 1 de la mañana, aproximadamente 7 horas después de la muerte de Einstein, el patólogo de guarda Thomas Stoll Harvey comenzó a realizar una autopsia. Harvey comenzó a extraer y medir el cerebro de Einstein, un procedimiento que no tenía derecho legal de realizar y fue específicamente en contra de los derechos de Einstein. Según el libro postales del Museo del Cerebro de Brian Barrett, Einstein declaró explícitamente que quería ser incinerado con su cerebro aún dentro de su cráneo. Einstein fue lo suficientemente inteligente como para saber que los medios y la comunidad médica se obsesionarían con sus restos después de fallecer. Esa es la razón por la que quería ser incinerado en secreto. Y esto fue todo por hoy. Cuéntame, ¿cuál de todos estos datos te sorprendió más? No olvides de darle like y suscribirte a nuestro canal si aún no lo estás. Y sin más, hasta la próxima.